¡Suscríbete al canal! La semana pasada no era una vez porque dije, estaba super atrasado. Estaba justo a martes y me pilló y dije, no me da tiempo ni deblas. Bueno, lo terminé. Estuvo bastante bien. Como Tish le dice, bueno, combate con el pavo este, que ha cortado los dos sin crear a pobre Tish. Orphan se quiere vengar. Pero justo aparece, bueno, a Salis, en el salón había Tish, por cierto. Pero es un combate ahí de palabras ahí que se dan entre Asali y Orphan ahí, que al final acaban accediendo a ayudarse a cooperar para adaptar a esta clase a los O.R. No sé cómo se llamaba la clase, ahora mismo, bueno, en los asesinos. Y nada, básicamente, pues, en plan control de la historia, a Salis y todo, super rara y... en fin. Y por eso no iban a buscar a mi cosa de Chirman. Y pues nada, van a buscarlo. Orphan quita su... se... se... ¿cómo se llama? Me saldrá. Está espiando, por cierto. O sea, están... Claymon está espiando, por cierto. Que se entera de lo que quiere hacer con Asali y todo. No, que ninguna mujer... le va a ayudar ni nada de esas cosas. En plan de... no, es que si no quiero ayudar, sino que... No, no me acuerdo como... las palabras exactas que dijo Orphan, pero bueno. A mí mismo no me acuerdo, lo siento. O sea, no me acuerdo. Ha pasado lo que me ha dado y no me acuerdo. Pero bueno. Se siente un poco mal, Claymon. Claymon se siente un poco mal y pues nada. O sea, al final Orphan quiere quitar su orgullo y tiene que pedirles ayuda a Magic y a Claymon para que... acompañan a la torre y les ayuden a combatir y a... tratar a la clase War. Creo que se llamaba la clase. Al 100%. Creo que se llama así. En fin, episodio número 13 se llama Ben a nuestra torre y triunfa. Orphan se infiltra en la torre fan. Luchando contra los hombres de Wal... Kalen, ¿qué está esperando? Orphan que ha ganado al enemigo se enfrenta a Wal Kalen. Por la ayuda de Forte y Asali. Allí... logró capturar a la facción del muro y condenar sus crímenes. Asali obtiene el libro mundial que Sherman debería tener y le dice a Orphan que... irá a la ciudad de Krimkla... la sede de Krimkla. Vale. Así mejor, porque si no, el bug está ahí. Y no queremos el bug, ¿vale? Ok. Vale. Vamos a Orphan. Aquí hay imagen y la torre perdonándose a todos. Klaim... Parece ser que el... Orphan le está cogiendo. O sea, en plan... No, está detrás de Orphan, perdón. Porque le parece su brazo. Magic usando obviamente su magia aquí. También atacando a otros. La clase está en plan de... ¿Qué está pasando? Justo el jefe de la clase. Asali... También combatiendo. Lo vemos que es muy fuerte. Y Tish obviamente está en cama porque... Ha perdido los dedos, los ha curado Asali, pero no puede moverlos. Tiene los dedos, pero ya no puede moverlos. Y vamos aquí a Asali de lejos viendo la torre del colmillo. Uh... ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Bien, hagámoslo. Vale, aquí están todos aquí. En plan, le tengo que mandar a llevar, así que hacerme casa a mí. No soy suficientemente fuerte físicamente, es que solo tengo que ser más violenta. No es como campea. Creo que podría estar más preocupado por ti que por la clase War. ¿Lo habéis, señor? Ven a mi torre, sucesor. Debemos a ver qué va a pasar en este último capítulo. Si no fallo en la memoria, que va a ser el último capítulo de Maysus y Orden. Si no fallo en la memoria, vamos. Yo creo que sí. Que leí que va a ser en esos 13 capítulos. Ah, chiqui, no sé. Sí, 13 capítulos, ¿no veis? Cada mañana. En fin. Ahora sí, a todos los Santos Tomás están directos. Y de la izquierda de Santos Tomás, todo lo más es un índex, ¿vale? Toma Camillo, Santos Tomás, ¿vale? Veremos a ver qué va a pasar, qué va a pasar. No, yo creo que es el último capítulo siguiente y ahora no va. Bueno, aquí ya está en la cama. Tis es una linda wife. No, sí, es verdad. Tis es muy linda. Pero el Kraymon la han reventado en la cabeza. Veremos ese combate épico que se viene ahora a ver qué va a suceder. Entre la clase de War, Ash y la clase de Chetman. ¿Qué va a pasar? A ver, tiene buena pinta. En fin. Ha tenido muchísimas malas críticas de Menchus y Orfen. A mí, personalmente, me ha gustado. Entre algunos capítulos que ha sido mucho relleno. Bueno, relleno. Ha sido en plan muchos recuerdos. Y dicen en plan. Justamente que es ahora que tiene que ser leal al manga. Lo ha sido. ¿Sí? Pero obviamente es muy largo. ¿Qué es que pase? Pero bueno, sí. Yo le pondría un poquito. Ponía en MyAnimelys casi un 6. Raspadito. Yo le pondría casi un 7. De nota. Por lo menos. Tiene buena pinta la historia. Y creo que si ha conectado con el pasado. Puedes que saques algo en conclusión. Y te guste un poco más o no. Pues ya es decisión tuya. Pero en fin. Yo le recomendaría. Depende. Depende le recomendaría. Pero bueno. A mí me ha gustado. Personalmente, Menchus y Orfen me ha gustado. Pero bueno. En fin. Aquí la opinión de cada uno. Que por fin. Por cierto. Free Basket vuelve el 6 de abril. Y yo tengo ganas de ver Free Basket. Bueno. Más. Ya. Pobre Gairo. Tengo más ganas de ver. Bueno. Ya Jani. Tengo más ganas de ver. Esa otra temporada. Marito sea. En fin. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Así que nada más. Espero que os haya gustado mucho. Si os ven. Y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!